Tequila Eres tan sexy, eres un sexy fin Mis ojos te persiguen, solo ti Y ne va a ver un caos dentro de ti Para que brotas una estrella que baila Inferno y el paraíso dentro de ti La luna es un sonido, como brilha Baby, the night is on fire Siamo pueblo del cielo, llamas en oscuro What can you say? Bala, bala morena Soto questa luna piena Under the moonlight Under the moonlight Ven, chapea, ven loca, dame tu boca Que en esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón se revienta y no aguanto Morena y reviena, te quiero yo tanto Baby, the night is on fire Si amo pueblo del cielo Es canta al cielo oscuro What can you say? Bala, bala morena Bala, bala morena Soto questa luna piena Bala, bala morena 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 Sotopuesta luna piena Under the moonlight Dalla Under the moonlight Sotopuesta luna piena Dalla morena Sotopuesta luna piena Sotopuesta luna piena Sotopuesta luna piena Under the moonlight